Hola a todos. Gracias por estar viendo el video. Voy a tener en el comentario la lista de lo que está en el video para que pueden ir directamente a adelantar el video a la tema que quieren. Así que lo que ves aquí va a estar en el comentario. Ahora, como estás viendo este video, el que está viendo ahora este mismo segundo, pues el tiempo que voy a enseñar aquí no va a estar correcto, pero es lo que le voy a enseñar. Es el ejemplo, lo que va a estar en el comentario con el video. Así que vamos a abrir el video, por ejemplo. Y pues, como cualquier cosa, el video empieza con 000. Aquí lo ves, 000. Y pues, lo que va a empezar es cómo limpiar y arreglar su computadora para que funcione fluido y para que Plex funcione mejor. Ahora, vamos a suponer que quieres ir directamente al nuevo video que hice hoy, que es de la función de Plex móvil 100% gratis y cómo compartir a sus familias y amigos. Pues vas a tener que adelantar el video a este tiempo, 45.5. Pues vamos a hacerlo. Ok. Un ejemplo, 45.5. Vamos ahí y ves, ahí empieza el otro parte del video, 45.5. Vamos a suponer que quieres ir al nuevo video que también hice hoy, cómo funciona Plex y cómo funciona la estafa de Plex, entendiendo las activaciones que ustedes piden. Ok. Este video está más, como se dice, explicado para la gente que no entiende cómo funciona Plex y cómo funciona la estafa. Así que si ibas a querer ver, ir directamente a ese tema, pues tenemos que ir al tiempo de 58.15 segundos. Y otra vez, vamos a 58.15 segundos. Más o menos. Y pues ahí empieza otra vez el otro video. ¿Entiendes? Y así sigue. Así que, es así que, ahora mismo el tiempo que tienes aquí no va a ser correcto porque estoy poniendo este video adelante de todos los videos. Así que para que ustedes puedan ir directamente a la tema que quieren, por favor, váyanse ahora mismo al comentario donde está el video y esto es lo primero que voy a tener para que ustedes puedan utilizar el video de la mejor manera. Otra vez le voy a decir, por favor, por favor, contesto a través de mensaje privado solamente. No me pidan, no me hagan ni una pregunta a menos si veo que comparten este video en su página privado primero. Y si eres buena persona, sabes que no es algo que le va a molestar porque me estás ayudando a informar a la gente que no saben, que no tiene conocimiento, cómo trabaja la estafa, cómo crear su propio Plex, cómo utilizar la función de Plex gratis de movible, todo. Así que usted, yo no cobro, yo no vendo. Así que, no me importa lo pequeño que la pregunta es. No me importa lo pequeño que la pregunta es. Por favor, comparte, comparte el video, este video en su página de Facebook público para que otros vean. Y si, y si algo, si esto es algo informativo, por favor, si me puede dar un gusto, un like a mi página. Y por favor, no se confunden. No estoy, si quieren dar un gusto, un like a este video, bien, se lo agradezco. Pero cuando pido que si me puede dar un gusto, un like, siempre me lo hacen al video y nunca me lo hacen a la página. Y en los comentarios, todo va a estar ahí. El link a mi página, el link en donde me tienes que enviar mensaje privado directamente. Así que no me escribas nada en mi página, por favor. Todo, cualquier pregunta, mensaje privado solamente, pero solamente después que compartas este video a su página público. Ok, así que ya este paquete tiene absolutamente todo. Te va a explicar cómo trabajar el Plex, cómo crear el Plex, cómo funciona la estafa del Plex, cómo limpiar y arreglar su computadora para que trabaja mejor y para que trabaja bien el Plex. Entonces, creo que ya en este video no falta nada, pero si adelantan el video de algún tema, van a tener muchas preguntas. Así que cuidado en donde adelantan el video porque la información que tal vez usted está teniendo, la curiosidad, pues tal vez está en el parte que adelantaste. Ok, se lo agradezco mucho. Estoy aquí para ayudarles. Y bueno, gracias otra vez. Hasta luego. Este video le voy a ayudar a limpiar su computadora. Este video contiene todas las cosas de lo que yo he hecho a la gente que ustedes ven en las opiniones en mi página. Esas son opiniones de gente que me dieron acceso remoto a su computadora. Y lo que ves en este video, estas son las cosas que yo les he hecho. Es 100%, 100%, 100% de cada persona desde 2016 que ustedes ven en los comentarios y las opiniones, que están contentos que su computadora ahora trabaja más rápido, limpio, que ahora ellos entienden más su computadora, es porque me dieron acceso remoto y lo que ves en este video es lo que yo le he hecho. Así que, para ustedes que no me buscan mi ayuda para este video, para que ustedes lo hagan ustedes mismos, en este video no les voy a enseñar cómo crear su Plex, sino cómo poner su computadora para que trabaja mejor y prepararlo para el Plex. Así que lo más importante, bueno, todo es importante, vamos a empezar con la fecha y el reloj. Muy importante, por favor, porque cualquier otra cosa que hacemos, si el reloj y la fecha está mal, vas a tener muchos problemas. Así que vamos a clicarle y chequear y está seguro que el horario y la fecha está correcto. Quiere estar seguro que todo está correcto, ¿está bien? Y después de eso, otra parte, todo es, como dije, todo es importante, que está en fecha su ventana con Windows Update. Entonces, yo he estado dentro de computadores de español y siempre lo escribo en inglés y me da lo que necesito. Así que, en este caso, voy a Windows Up y Check. Ahí chequear para Windows Update. Y está chequeando y ahí encontró. Mi computadora está muy fluido, trabaja perfecto, así que instantáneamente encontró lo que necesitaba. Si ustedes, por ejemplo, aquí mismo voy a escoger lo que yo quiero. Depende del Windows que ustedes tienen, si es 10, casi siempre lo hace automáticamente. Pero, para el 8, voy a clicarle aquí y ahora voy a escoger lo que yo quiero que me instale. No lo voy a hacer ahora porque quiero hacer el video. Pero aquí le pongo install y le va a instalar todo lo que yo escogí. Así, eso yo lo hago después del video. Pero, si su computadora no llega en este lado que se ve los updates, entonces algo mal está pasando. Lo primero que le consejo es apagar la computadora y desconectar el modem, la caja del internet, de la pared, no detrás de la caja porque puede hacerle algo de daño. Así que desenchufla la caja del internet después que apagas la computadora. Entonces desenchufla la caja del internet de la pared. Por lo menos dos minutos. Por lo menos dos minutos. Y después de eso, préndalo y esperas por lo menos dos minutos para prender la computadora. Espera dos minutos para prender la computadora y trata de hacer esto otra vez. Y si trabaja, entonces quieres instalar todo. No pongas hacer nada más en la computadora. Deja que descargue. Si usted no lo ha hecho en mucho, mucho tiempo, puede tardar horas algunas veces para encontrar algo. Y algunas veces tiene que hacerlo más de una vez. Puede tratar media hora y si no trabaja, cierra la ventana y trata otra vez. Pero si ya apagaste la caja del internet y cuando lo prendiste otra vez, déjalo quieto. Déjalo que busca y busca. Algunas veces tarda una hora, algunas veces dos para algunas personas. Y algunas veces tiene que apagar la computadora otra vez, prenderlo y tratarlo otra vez. Pero esta área tiene que pasar. Si no, algo mal está en la computadora. Así que vamos a suponer que ya instalaste todo. Ah, y ahí le apreté sin querer. No... Lo voy a dejar quieto. No importa. Así que vamos a dejarlo así. Entonces, ya que todo está eso, vamos a primero apagar las aplicaciones que no quieres que prendan cuando la computadora prenda. Automáticamente, cuando usted instala un programa, instantáneamente ella misma se prende cuando prendas la computadora. Y así que vas a tener todos estos programas escondidos, despertándose y utilizando la memoria de la computadora, aunque no estás utilizando el programa. Entonces, en inglés, en español, no sé cómo decirlo. Voy a ponerme aquí en línea para que veas lo que estoy diciendo. Entonces, control, alt, control, alt, delete. Entonces, aquí tengo el retrato de lo que tienes que tocar en su keyboard. Estos son los botones. Control, alt, delete. En ese orden. Depende de su... Está en esa área. Control, alt, delete. Otra vez. En ese orden. Control, alt, delete. Uno, dos, tres. Ok. Y... Como puse la ventana grande, tengo que ponerlo normal otra vez. Y si lo haces bien, lo voy a hacer ahora. Control, alt, delete. Entonces, le toca Task Manager. Abro la ventana. Para la gente que nunca lo han usado, va a verse así, que no hay nada. Está vacío. Le toca más detalle. Y entonces, vas a poder ver todo. Entonces, iniciado, creo que está en español. Startup. Iniciado, inicial, iniciado. Si no sabes, me pregunta. Yo le ayudo, pero casi siempre creo que es iniciado. Entonces, vas a darle un right click a todo lo que no quieres que prende. Plex, pues yo lo tengo automático prendido. Pero si no quería que se prendiera, cuando la computadora prende, le voy a darle... No sé la palabra de pararlo en español, pero usted va a saber cuál es la palabra en español. El mío sería disable. Y ahí lo apague. Pero voy a... Y así, vas a hacerlo a todas las cosas. Si miras bien, tengo todo, todo, todo que no prende. Las únicas cosas que tengo que prende son cosas importantes. Por ejemplo, el Plex siempre quiero que se prende. Mi bajador y cosas que tienen que ver con la computadora, con el volumen. Pero si ves muy bien, todo está apagado. Así que cuando la computadora prende, prende más rápido. Y ya está más rápido para trabajar con lo que yo quiero. No estamos quitándole nada. Nomás le estamos diciendo a la computadora que no prende estos programas. Y para que la memoria se pueda guardar para otras cosas. Entonces, es lo que queremos hacer. Y ahora la energía. Vamos a minimar eso. Entonces, depende de su computadora. Vamos a ir a... Vamos a ver... Screen Resolution. Perdón, en español no lo sé hacerlo muy bien. Y... Advance. Y... Vamos a ver... Como yo no lo hago todo el tiempo, se me olvida dónde está. Vamos a... Personalize. Ok. Aquí está. Entonces... Screen Saver. Es donde se ven los retratos que cambian. Mucha gente tiene que los cambian. No queremos todo dormido de electricidad. Todo dormido. Entonces... Aquí le vas a poner ninguno. No quieres que... Que sale ningún retrato. Que lo quieres nomás escoger un color y nada más. Y entonces vamos a cambiar... Los ajustes de electricidad. Y... Aquí... Vas a... Turn off the display. Put the computer to sleep. Aquí quieres... Nunca. Todo en nunca. Nunca. Y... Cambiar. Y entonces... Guardarlo. Ok. Entonces... Voy a entrar otra vez. Porque quiero ir... Avanzado. Aquí... Cambios... O... Ajustes... Avanzado. Y... Entonces... Ahora... Al disco duro. Busca el disco duro. Para mí sería el hard disk. Ok. El hard disk. Y... Aquí dice que lo... Que se va a apagar cada 20 minutos. Yo no quiero. Voy a cambiarlo a... Never. Nunca. No quiero que se despierte. No quiero que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Que se duerme. Apply. Y eso ayuda... Eh... Los usadores de Plex. Porque cuando estás tratando de meterte dentro... Eh... Para ver una película dentro de Plex. Y... La computadora no se... No se ha usado. Eh... Tiene que despertarse... El disco duro. Pero en esta forma... Ya el disco duro... No se tiene que arrancarse a... A... A despertar. Así que es lo que queremos hacer. Todo de electricidad. Apagado. El disco duro... Duro. Que no se... Duerme. Entonces... Vamos a... Limpiar la computadora. Ok. Recuerda... Que lo primero es... Eh... Eh... Antes que... Perdón. Antes que... Limpiamos la computadora... Eh... Queremos... Eh... Como se dice... Copiar... Eh... El sistema de operación. Por si acaso... Si ustedes hacen algo mal. Así que... Lo que vamos a hacer es... Copiar... El sistema de operación. Es lo primero... Antes que hace cualquier... Limpieza. Porque si lo hacen mal... Quieren tener... Eh... Una copia... De su sistema... De operación. Así que... Lo primero que vamos a hacer... Es... Vamos a... Y todo lo que yo le enseño... Le voy a tener... El link. Así que... Un segundo... Jelebi... Keyfinder... Entonces... Este programa... Vas a escogerle gratis. Y entonces... Lo voy a poner... Aquí por ahora... Y le voy a enseñar para qué es. Vas a aceptar... Y no más... Instalar... Y abrirlo. Entonces... Este programa... Le va a enseñar las llaves... De su sistema de operación. Así que... Antes que limpia su computadora... Vas a... Querer... Copiar... El sistema de operación... Pero antes que se copie... El sistema de operación... Quieres saber las llaves... Algunas... Computadoras... Depende de... Cómo se hizo la computadora... Y cómo le instalaron... El sistema de operación... Vas a necesitar... La llave... Vas a necesitar... Una de estas llaves... Aquí... ¿Estás seguro? Para que veas... Te da las llaves... De diferentes programas... Estás seguro... Que le estás clickeando... El Windows... Si es el Windows 10... 8... Lo que sea... Para que tienes esa información... Lo que usted va a hacer es... Coger un retrato de esto... Y enviárselo a usted mismo... Para que... Si lo necesitas... Porque la computadora... Va a estar apagado... Eh... Cuando necesitas esto... Así que... Enviárselo a usted mismo... Para que tenga esta información... Ya que... Tiene esta información... Guardado... Entonces... Vamos a... Copiar... El sistema de operación... Ya no necesitamos esto... Otra vez... Le voy a dar el link a todo... Eh... Si es Windows 10... Aquí... 7... Aquí... El 7... Es un poco más... Eh... Difícil... O... Más trabajoso... A hacer... Así que... Eh... Busca en YouTube... Pero lo que vas a necesitar... No es un flash drive... Sino... Un DVD... Eh... Va a necesitar un DVD... Y no un DVD regular... Tiene que ser de... Ocho... Algo... Gigabytes... Es un... Se llama... Dual Disc... Ah... Más trabajoso... Si hay alguna pregunta... Me avisa... Para nosotros es el 8... Eh... Afortunadamente... Yo estaba tratando este hoy... Y Microsoft cambió la manera de hacer las cosas... Pero vamos a entrar... Es lo que necesitamos... Lo hicieron un poco más largo... Era más fácil... Era tan fácil como el 10... Ahora pues... Vamos a hacerlo en la manera que ellos quieren... Vas a escoger... Para mí es el normal... El 8.1... Aunque... Si no sabes cuál tienes... Le das un right click aquí... Sistema... Y ahí vas a ver... Qué operación tienes... Ok... Y mucho... Y va a enseñar más información de su computadora... Pero aquí lo dice... Ve... Mira... 8.1... Es lo que queremos saber... Así que... Voy a estar ahí... Y ahora... Lenguaje... Y ahora vas a escoger... El 32... O el 64... Otra vez... ¿Dónde está esta información? Sistema... Ahí está... Sistema... 64... 64... Ya sabes cuál bajar... Entonces vas a bajar de 64... Pero ya yo lo bajé... Ya yo lo tengo... Está aquí... Depende de qué clase de otras computadoras... Otras programas tiene... Que tiene que ver con quemando en disco... Va a tener un retrato... El tuyo tal vez no tiene retrato... El mío tiene retrato de este... Pero ahí lo dice... Windows 8... Así que ya tenemos... El sistema de operación... Ahora tenemos que... Quemarlo... Dentro del flash drive... Si... No sabes qué es el flash drive... Eso es un flash drive... Eh... Quieres la marca... Para que no coge riesgo... Que se le daña... Quieres la más... La marca... SanDisk... San... SanDisk... Flash... Drive... Así que... Esta es la marca que quiere... Y siempre está escrito... Así... Así... En los flash drive... Entonces... Pues... Estos son los retratos... De diferentes flash drive... Pero otra vez... Quiere esa marca... Y... De 8... De 8... Gigabytes... O más... No les coge menos de 8... Por favor... De 8... Gigabytes... O más... Así que... Vas a tener eso... Enchuflado... Ahora mismo... En su computadora... Ok... Lo vas a tener... Enchuflado... En su computadora... Entonces... Otra vez... Le voy a dar el link a todo... Vas a bajar... Esta... Aplicación... Aquí... Donde dice... El... 3.0... Lo vas a bajar... Ya lo bajé... Y... Le vamos a... Enseñar... Donde está mi roughest... Vamos a... No... Vamos a bajarlo otra vez... Voy a... Ahí está... Ok... Ahí está... Ahora... El flash drive... Va a estar... Enchuflado... Enchuflado... Ok... No vas... Eh... Vas a escoger... Entonces... La imagen... Vas a seleccionar... Ve... Está abriendo... Aquí... Donde está... Vas a escogerlo... Está listo... Entonces... El... Opción... Casi siempre lo hace automáticamente... Pero... Tiene que estar seguro que esta opción... Dice... Standard Windows Installation... Y ya... No hay... No tienes que hacer nada de ajusto... Entonces... Automáticamente... Y... Empezar... Le va a decir... Que todo lo que está dentro del flash drive... Se va a borrar... Está seguro... Le vas a clicar... Ok... Ya yo hice el mío... Porque tarda un rato... Ok... Le das un click... Y va a ponerse verde... Y ya... Va... Cuando se acaba... Lo cierra... Y... Vas a... Vas a tener lo que necesitas dentro del flash drive... Ya está... Así que... Primeramente... Está seguro que conoces la letra del flash drive... Por ejemplo... El mío es el E... Así que cuando... Yo... Voy a hacer esto... Aquí está... Ve... La letra E... Está seguro que eso es lo que está leyendo... Pues acaso si tiene otras cosas... Está seguro que tienes la flash drive leído aquí... Para mí es el E... Y ya yo le dije que hicieras después... Para quemarlo... Ya yo lo quemé dentro del... El disco duro... Ahora... Tengo que utilizar mi tableta... Para grabarle... Como... Eh... Instalar... El sistema de operación... Así que... El video va a ser un poco diferente... Porque tengo que hacerlo con... Con la computadora... Apagando a la computadora... Depende de su computadora... Y... Sistema de operación... Eh... Lo que vas a hacer... Y no sé la palabra... Voy a buscarlo aquí... Como se dice en español... Eh... Re... Restart... Restart... In spanish... In spanish... Restart... In spanish... Restart... In spanish... Reiniciar... Ok... Entonces vamos a reiniciar... La computadora... Es lo que tenemos que hacer... Mientras se está reiniciando la computadora... En su teclado... Va... Bueno... Eh... Depende... Otra vez de su computadora... Y el sistema de operación... Para cada uno es diferente... Así que vas a empezar... Que cuando le tocas... Reiniciar a la computadora... Mientras se está reiniciando... Vas a empezar... Con el botón número 12... Y le va a... Le va a darle clic... 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 Le vas a seguir clickeando... Hasta que aparece... Lo que te voy a enseñar... En la otra parte del video... Y... Si no aparece... Que la computadora... Aprende normal... Le vas a seguir... Reiniciarlo otra vez... Y entonces con el 11... Reiniciarlo otra vez... Y así sigues... Del número 12... Y... Perdóname... Cuando digo 12... Es... De arriba... El que tiene las F... Así que... F12... F11... Y así sigues... Reiniciarlo otra vez... Empieza clic clic clic... Con F10... Reiniciarlo otra vez... Empieza con clic clic clic... F9... Y así... Para mi... Creo que es el... F8... Así que... Vamos a reiniciarlo... Y... Para que... Puedas ver... Un segundo... Ok... Lo estoy haciendo de mi laptop... Porque... Era demasiado de oscuro... Haciendo de mi computadora... Pero... Me salió lo mismo... Cuando lo reinicié... Empecé a tocarle... El F8... F8 al mío... El mío era... F8... Clic clic clic... F8... Nomás tenía que... ¿Dónde está? Tocarle aquí... Al... Al... Al F8... Es lo que yo tenía que hacer... Es lo único que... Y... Clic clic clic... Y... Me apareció... La ventana... Pero... El flash... Tiene que estar... Todavía... En su computadora... Y ahora me está dando... Que... Lenguaje escoger... Porque detectó... La sistema de operación... En el flash drive... Voy a darle... Próximo... Instalarla ahora... No mueves nada... Deja lo que... Haga lo que necesita... Ahí está... Y... Vas a aceptar... Y... Próximo... Y... Vas a hacer... El avanzado... El de abajo... El de abajo... Vas a... Vamos... Queremos... Un... Como se dice... Un sistema de operación... Limpio... Fresco... Sin nada de las cosas... Así que... Antes de hacerlo... Estás seguro... Que sus retratos... Su música... Lo que tienes... Importante... En su computadora... Ya lo rasas... En... En otra manera... Porque se va a borrar todo... Entonces... Le vamos a... Cliquear... El de abajo... Y... Aquí vas a... Escoger... Donde tiene que... Instalar... La... Sistema de operación... Y pues... Casi siempre... El más grande... El número más grande... Es donde se va a poner... A poder ponerlo... Y... Aquí... Vas a ponerle... Click... Ok... Ya... Yo no lo voy a hacer... Porque... No necesito hacerlo... Pero... Hasta ahí... Y... De ahí vas a... Si lo tienes en español... Vas a poder entender... Lo que tienes que seguir... Pero esta es la manera que... Usted... Pone una... Sistema de operación... Nuevo... Y... Para que todo... Se siente como si apenas... Compraste la computadora de la tienda... Sin ninguno de los problemas... Ok... Ya que instalamos el sistema de operación... O... Ya que... Lo tenemos... Le enseñé como instalarlo... También... Pero... No lo tienes que instalar... Nomás... Guardarlo... En el Flash Drive... Por si acaso... Si necesitas... Instalarlo... Así que... Ya que lo tienes... Eh... Seguro... En el Flash Drive... Eh... Vamos a... Terminar... Con las otras cosas... Que... Yo le hago... A las personas... Que ves en... En mi página... Que les ayudé... Para preparar... Para el Plex... Eh... A través del video... Parecen muchas cosas... Pero... Otra vez... Mi español no es lo mejor... Y... Tratando de... Eh... Explicarle cosas... En video... En vez de... Yo hacerlo ahí... Instantamente vivo... Pues es... Diferente... Así que... Este es el email... Que... Yo les envío... A toda la gente... Antes... Que yo les ayudo... Este es el email... Que yo les doy... Para que ellos... Pueden... Descargar... Y instalar... Antes... Que yo le ayudo... A cómo crear su propio Plex... Así que... Este es el email... De preparación... Así que... Vamos en orden... En las cosas... Que yo les doy... Entonces... Primero... Vas a querer... El Firefox... Eh... Porque usa... Menos memoria... Menos memoria... Que cualquier de los otros... Así que... Vas a querer... Instalar... El Firefox... Bien... Vamos al otro... Entonces... Los... Eh... Los... Los... Bloques... Los... Bloqueadores... Vamos a cerrar... Este... Y este... Y... A ver si se me abre... Ah... Ahí está abierto... Ok... Entonces... Vas a añadirle... Este bloqueador... Cuando termines de añadirlo... Eh... Algunos van a decir... Que si quieres... Eh... Dale un donación... No tienes que... Son gratis... Todo es gratis... Así que... No se asuste... Oh... Tiene que pagar... No... Todo... Que le estoy enseñando... Es gratis... Nada tienes que pagar... Así que... Instalas... Este también... Y... Entonces... Vamos a... Al otro... A ver si se me abrió... Vas a instalar este también... Bien... Y esto es después de Firefox... Tienen que instalar... Las cosas en Olden... Así que... Después que tienes... El Firefox... Instalado... Entonces... Empiezas a añadirle... Estas cosas... Vamos al próximo... Y otra vez... Instalar este... Bien... Y ahora... Vamos a ver... Y esto es para... Descargar el... Acceso remoto... Si quieren que les ayude... Es fácil... Aquí abajo... El azul... Y entonces... Baja el que dice... Agente... Ok... Pero... El propósito del video... Es para la gente... Que no quieren que yo les ayude... Fisicalmente... Así que... Vamos a pasar al próximo... Y... Bueno... Le voy a dar el link a todos... Así que... Nomás les estoy enseñando... Esto es lo que yo les doy... A la gente... Le voy a dar... Le voy a dejar los links... De todo esto... Así que... Vamos a bajar lo que... Vamos a utilizar... Entonces... En este caso... Sería el... Limpiador... Entonces... Y... Ahí está... Y... Ya... Lo que vamos a utilizar... Ya... Lo tenemos... Y... Para... Si... Vieron... Como empecé... No había nada... En el... Escripción... Estoy haciendo el video... En el escritorio... Y por eso... Tengo cosas... Pero si... Recuerda... Como empezó el video... No tenía nada... Nomás... La estrella... Y... La basura... Es lo único... Una de las cosas importantes... Es... Limpiar... La... El escritorio... Lo estoy dejando... Último... Porque... Voy a tener... Propósito... De limpiarlo... Y enseñarles... Lo que hago... Así que... Vamos a... Muchos de ustedes saben cómo... Utilizar este programa... Nomás... Descarga... El gratis... No el profesional... El gratis... Entonces... Cuando... Entonces... Cuando lo vas a instalar... No queremos nada de esto... Nada... 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 Nomás... El update... Instalarlo... Y... Abrirlo... Ok... Bien... Aquí abajo... Donde dice... Advance... Cliquearle... A todos... Menos el último... A todos... Menos el último... Y... En el sistema... Lo quieres... Todo también... Lo demás... Están automáticos... Déjalos quietos... Pero... Los últimos dos... Sistema... Y... Avanzado... Estás seguro... Que todos están... Cliqueados... Todos... Y... Si es la primera vez... Que... Lo estás utilizando... Va a tardar mucho... Eh... Yo lo uso... Una vez a la semana... Tal vez... Eh... Dos veces... Si... Si... Siento que... He trabajado mucho... En la computadora... Pero... No debe de tardar mucho... Porque lo... Siempre lo estoy limpiando... Y lo vamos a repetir... Hasta que... No encuentra nada... O... Se queda con las mismas... Cositas... Que sigue encontrando... Esperando... Para que... La gente que nunca lo usaron... Créame que todavía estaría... Desde el principio... Esperando... Y esperando... Y esperando... Así que... Por favor... No haga esta limpieza... Sin... Tener... Su sistema de operación... Eh... Quemado... En el flash drive... Como le enseñé... Por favor... Entonces... Voy aquí... Y... Ya está... Ya lo limpio... Lo voy a hacerlo otra vez... Y ahora lo hace más rápido... Ahora... Encuentra menos... Ve... Ya... Pues... Lo voy a hacer una vez más... Pero ya... Repita lo mismo... Que encontró lo mismo... Pero... Ya está limpio... Ok... Entonces encontró eso... Ahora... Esto es... Muy... Importante... Esta parte... Se debería de hacer... Pero... Si ustedes... Primeramente... Tienen... Una ventana... Crackeado... No lo vas a querer hacer... Así que... Lo más importante... Déjalo quieto... Si su ventana... No es original... Muy importante... Por favor... No quiero que se quejan... Así que... Solamente... Si su ventana... Es... Legal... Puedes hacer... Esta área... Pero... Primero... Tienes que estar seguro... Que... Tienes... Para... Sistema de operación... Quemado... En el Flash Drive... Como ya le enseñé... Porque... Si esto le hace algo mal... Vas a querer... Utilizar... Eso... Y... Pues... Todo está bien... Entonces... El registro... Y... Esta es una área... Que no... No se puede evitar... Siempre va a encontrar... Algo... Siempre... 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 Con el uso normal... Y... Ya cuando encontró todo... Arreglar... Le voy a decir que no... Y... Arreglar todo... Cerrarlo... Y hacerlo... Otra vez... Hasta que encuentra nada... Arreglar... Arreglarlos todos... Cerrarlo... Otra vez... Y... Por fin... Ya... Ya está limpio... Ok... Lo podemos cerrar... Y ahora... Voy... Como no necesito nada de esto... Lo voy a limpiar... Voy a... Primeramente... Vas... No quieres nada aquí... Que no necesitas... Lo más importante... Lo pones aquí abajo... Ok... Entonces... Vamos a... Primeramente... Voy... A... Lo que hago es... Hago un... Un... ¿Cómo se dice? Folder... Eh... ¿Cómo se dice? En español... Ah... Lo he hecho tantas veces... Pero... En español se me olvida... Vas a hacer un folder... Y... Lo vas a llamar... Escritorio... Porque es todo lo que quieres de aquí... Guardado... En... Para mí en inglés... Pues... Desktop... Y voy a poner... Desktop 2... Porque ya yo tengo uno que dice... Desktop... Y ahí vas a poner todo lo importante... Toda la basura que tienes aquí... Lo vas a poner ahí... Si es algo que no quieres... Pues... Lo vas a... 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 A borrar... No utiliza la basura... En el... En el... En los links... Que le voy a dar... Le voy a dar... Eh... Lo que necesitas... Para hacer lo que vas a ver ahora... Cuando... No necesito algo... Eh... Voy a... Hacer un folder primero... Para poner todo junto... Así que todo lo que no quiero... Lo voy a poner aquí... Ok... Y... Y... Right click... Y vas a ver... File Shredder... Le voy a dar el link para eso... File Shredder... Y... Sí... Y depende de lo que... La cantidad de lo que tiene... Y... Y de qué grande es... Pues... Está... Destruyéndolo... Fisicalmente... Todo... Eh... Utilizando la basura de Windows... Lo está escondiendo la computadora... Utilizando esto... Lo está... Fisicalmente... Destruyéndolo... Y es lo que queremos hacer... Pero eso viste que... No tenía nada aquí adentro... Y... Ya va a acabar... Y déjalo quieto... No tocas nada en la computadora... Mientras eso está trabajando... Bien... Ahí... Entonces... Todos los... Los... Shortcuts... Que tiene... Que estuvieras aquí... Lo pondrías dentro... Donde dice... Escritorio... Toda la porquería... Todo... Todo... Ustedes... Muchos de ustedes... Tienen tanta porquería... Dentro... Encima del escritorio... Lo vas a poner dentro... El... El... Folder... Y... Para que... Se puede encontrar más rápido... Vas a... Right Click... Propiedades... Eh... Customize... No... Perdón... No sé cómo se dice eso... Personalizado... Creo... Que se dice... Y... Yo siempre escojo... La... Estrella... Y... En esa forma... Yo lo puedo encontrar... Más rápido... Adentro... Entonces... Lo que vamos a hacer... No le expliqué... Esta parte... Vamos a entrar... En el Folder... Amarillo... Vamos a tocar... La... Computadora... Y... Aquí... Le vas a darle... Right Click... Y... Hacer un Shortcut... De su disco duro... La... Letra C... Que es donde está... Es la... Es la computadora... Ok... Right Click... Y... Creo que es... Acceso... Eh... Acceso directo... No sé cómo lo tiene en español... Pero... Hacerle un Shortcut... Le va a decir que no lo puede hacer aquí... Y... Automáticamente la computadora lo pone aquí... Y... También... Nomás lo puse con estrella... Ya que tienes toda la porquería... Toda la porquería que ustedes tienen... Todo aquí... Lo pone... En el... En el Folder que dice el Cristorio... Y... Lo pones adentro... Del... De su disco duro... Así... Que todo... Ve... Ahí tengo el mío... Desktop... Todas las cosas que yo tenía... Aquí... Todo... Todo... Está... Dentro... Aquí... Y... En esa forma... Cuando prendes la computadora... No tiene... La computadora... Si... Con todas las porquerías que tienes aquí... Mientras está... Mientras los tienen aquí... La computadora cuando lo prende... Tiene que leer... Cada... Cada cosa... Cada cosa... Y usted tratando de entrar a la Internet... Y la computadora tratando de... Despertar y leer... Todas esas porquerías que tiene... Así que... Coge todo eso... Escóndelo en un Folder... Y ese Folder lo pone... En su disco duro... Y ya... Así que... Ya... Hicimos... Eh... Todas las limpiezas... Y... Instalamos todo lo que preparamos para... Empezar a crear su Plex... Perdóname si... Me he turbado mucho... No estoy acostumbrado... A hacer video en español... Las cosas de tecnología... No es lo mismo... Pero... Estas son las cosas... Que yo hago... A toda la gente... Que ustedes ven... En... 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 Opiniones... A través de... Acceso remoto... Esto es... Todo lo que yo hago... Todos los días... Para ustedes... Dentro de su computadora... Fisicalmente... Y... Para preparado... Para prepararlo... Para el Plex... Para crear su propio Plex... Por favor... Otra vez... Les digo... Que si... De alguna forma... Esto le ha ayudado... En cualquier forma... En la información... Lo que sea... Que por favor... Me das un like... Un gusto a mi página... Y... Por favor... Si... Puedes... Compartir... Mi página... O... El video... A su página... Para que otra gente... Entienda lo que está pasando... Y que pueden... Defenderse de ellos mismos... Y ser... Independiente... De su propio Plex... Porque no se tiene que pagar... Ok... Si alguna pregunta... Por favor... Debajo de este video... Voy a tener... Eh... Donde dice... Envíame mensaje privado... Aquí... Y va... A tener el link... A donde escribirme... Para que podemos hablar... Yo lo hago a través de... Llamada de Facebook... Muchos de ustedes se asustan... No sé por qué... Es una llamada... Hablando con una persona... Así se hacen las cosas... No voy a textear... 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 Le voy a llamar... De Facebook... A Facebook... Para que podamos hablar... Y chatear como ser humanos... Ok... Muchas gracias... Y perdón... Por todos los errores... Gracias... Buenas, buenas... ¿Cómo están? Aquí estoy otra vez... Y en este video... Le voy a cubrir... Voy a enseñarle... Una aplicación... Que ya yo mencioné... De hace mucho tiempo... En 2016... Pero no tenía un video... Se llama Sunshine... Ahora... Eh... El función... De Plex... La parte que Plex cobra... Que es para los movibles... Para usar en sus teléfonos... Y tabletas... Y para ver sus películas... Fuera de su casa... Fuera de su... Eh... Hogar... Eh... Lo vas a poder... Ver... A través de esto... Eh... Sin tener que pagar... Es gratis... Es legal... Y... Puedes utilizarlo... Para retratos... Para documentarios... Y no importa el tamaño... De lo que quieres compartir... Eh... Lo puedes enviar... Con esto... Sin ningún límite... Del tamaño... Y esa persona... Entonces puede descargar... Lo que usted... Le comparte... Puede ser el video... Documentario... Retrato... Y ellos pueden descargarlo... También... Vamos a suponer... Que estás... Fuera de su casa... Y... No quieres... Eh... Ver la película... Con el internet... De su... Eh... Tableta... O teléfono... Porque está utilizando... Eh... Como se dice... Su... Eh... Servicio... Quieres... Vamos a suponer... Que quieres verlo... Sin internet... Vas a poder... Descargar... Cuando estás... Fuera de la casa... Vas a poder... Descargar la película... Que quieres ver... Dentro... El teléfono... O la tableta... Que estás utilizando... Y entonces... Lo puedes ver... Eh... Sin tener que usar... Ningún clase de servicio... O internet... Así que... Hay... Buenas opciones... Lo único... Entre esto... Y Plex... Es que... No le ponen ningún... Posters... No le ponen ningún... Retrato bonito... Nomás... Vas a ver... Eh... Un retrato... De lo que realmente... Parece la película... Dentro... Y el nombre... Lo tienes que poner... Usted... Muy bien... Así que... No va a... No... Lo único... Que hace... Que encuentre... Lo que está dentro... De su computadora... En la forma... Que lo tiene... Así que... No va a buscar... La información... Del internet... Y ponerle... Nada... Extra... Es lo único... Pero piensa bien... Es gratis... No tiene límite... Puedes compartir... Todo... No importa el tamaño... Y la persona... Lo puede descargar... Y otra vez... Si ustedes están afuera... De la casa... Y hay una película... Lo pueden descargarlo... Y entonces... Verlo... Sin utilizar... Ningún clase de... Sin ningún clase de internet... O... Eh... Wifi... O servicio... Perdón... Sin ningún... Sin ningún clase de servicio... O... Wifi... Ok... Entonces... Lo puedes... Le voy a dar el link... Y... Aquí pueden cambiar... El idioma... En español... Si quieren... No lo cambia... Con todo... Todo... En español... Pero... Le da... Lo más importante... En... En español... Para que pueda entender... Lo que hace... Ok... Yo lo necesito en inglés... Así que... Lo voy a dejar... Para mí... En inglés... Ok... Entonces... Ya yo lo descargué... Después que lo descarguen... Bueno... Vamos... Vamos a... Ponerlo... Donde puedo utilizarlo... Cuando lo abren... Voy a salirme... De mi... De la programa... Para que sepan... Cómo... Empieza... Y... Va a tardar un ratito... De salirse... Así que lo voy a poner en pausa... Ok... Aquí estamos... Esta es la manera... Que empieza... Cuando ustedes... Instalan... La aplicación... Y... Puedes... Hacerlo... Con Facebook... O... Con su email... Y yo lo voy a hacer... Con mi email... Entrar... Y... Hice el código incorrecto... Ah... El correo... Lo hice incorrecto... Ok... Ahora... Están pendientes... Por favor... Que muchos de ustedes... Hacen el mismo... Error... En Plex... Así que... Cuando lo descarguen... En su teléfono... Su tableta... En cualquier otro... Depositivo... Aparato... Tienes que hacerlo... Con el mismo... Email... El mismo... Me he encontrado... Ayudando mucho de ustedes... Y muchos de los errores... Es que... No miran bien... Que... Tienen... ¿Cómo se dice? Utilizaron un email... En... La computadora... Pero otro diferente... En los otros aparatos... Y por eso... No... No trabaja... En la manera que debe trabajar... Así que... Vamos ahora... A poner una película... Vamos a ir... Al... Internet... Y ya... Yo... Ya yo... Cubrí este... Este... ¿Cómo se dice? Perdón... Esta página... Entonces... Como siempre dije... Lo primero... Primero... Que quieres hacer... Antes de descargar una película... Es que tiene que tener... Tienes... Quieres copiar el nombre de la película... Exact... Exactamente... Como es la película... Y... No te olvides del... Del año... Así que... Aquí... Voy a... Right click... A copiar el nombre... Voy a entrar... Donde está la película... Y otra vez... Ya... Esta parte está cubrido... Por eso... No estoy... Dando... Especificaciones... De lo que estoy haciendo... Porque esta parte está cubrido... En el resto del vídeo... En el resto del vídeo... Este parte del vídeo... Es para cubrir... La aplicación... Sunshine... Para que ustedes sepan... Cómo utilizarlo... Así que aquí... Y entonces... Voy a... A poner el nombre... Y... ¿Cuál fue el año? El año fue... ¿Cuándo? El año... 1959... 1959... 1959... Ok... Y... Voy a... Ponerlo... Aquí... Y... Voy a... Ponerlo... Aquí... Ahora... Yo les enseño... En el vídeo... Cómo utilizarlo... Para descargar... Sus películas... Ok... Ahora... Vamos a añadir... Ese folder... Y... Select... Y... Otra vez... No le va a poner... Nada de poster... Ya... Está listo... Ya... La película... Está ahí... Le toqué adentro... Y... Ahí está la película... Es una película... Muy antigua... Pero muy popular... De su tiempo... Con... Bela Lugosi... Ok... Entonces... Ahora... El punto es... Que ustedes... Quieren ver... Sus películas... En sus tabletas... Teléfono... Los movibles... Y... Fuera de... Fuera de su casa... Fuera de su... Internet... Así que... Con esta aplicación... Es lo que vamos a hacer... Ahora... Voy a... Enseñarle... El parte... En mi tableta... Para que veas... Que podemos ver... Esta película... Con esta aplicación... En mi tableta... Voy a ponerla... En pausa... Ok... Ahora... Estamos en la tableta... Vamos a entrar... Al Sunshine... Y... Por favor... Recuerden... Que... Va... Tiene que tener... El mismo... Email... Que tienes... En la computadora... Sunshine... El mismo... Si no... No va a trabajar... Y... Se sincronizó... Con... Mi computadora... Que se llama... Maximus... El del medio... Vamos a entrar... Y ahí... Vas a ver la película... El de arriba... Ves... Eh... Como dije... No le pone ningún... Retrato bonito... Poster... Si no... Va a enseñar... Un... Parte de... De la película... Pero... Por eso... Tienes que... Copiar el nombre... Muy... Bien... Eh... El año... Eh... El nombre... Todo bien... Para que... Puedes encontrarlo... Fácil... Y... Vamos a tocarlo... Para ver... Y... Me está preguntando... Que si quiero... Continuar... Donde... Termine... Voy a decir... Que no... Para empezar... Desde el principio... Y... Ahí... Ven que... Vamos a poner... Que quiero... Compartirlo... Pues... Voy a... Tocarle aquí... Y... Aquí abajo... Vas a ver... Que... Hay... La opción... De descargarlo... Lo puedo descargarlo... Ahora... Directamente... A mi tableta... O... Compartirlo... Que es el... Aquí... Automáticamente... Eh... Tengo... Algunos... Amigos... Pero... Si... Pongo... Abajo... Eh... Aprieta abajo... Entonces... Puedo hacerlo... A través de teléfono... A través de... Facebook... O... A través de otras aplicaciones... Y... No importa... El tamaño... Del... De la aplicación... De... Lo que vas a enviar... El documentario... La película... El retrato... Y... Esa persona... Lo puede descargar... También... Y... Otra vez... No importa... El límite... No hay límite... Del tamaño... Y así... Pues... Tienes el MIS... Ahora tienes algo... Más... Que... Podías... Tenías que pagar... A PLEX... Y... Ya no... Por favor... Si alguna... Pregunta... En alguna forma... Otra vez... Por mensaje... Privado... Solamente... Y... No voy a contar... No voy a contestar... Ni una... Pregunta... Si no veo que... Por lo menos... Por favor... Comparten... Este video... En su... Facebook... Público... Para que otra gente... Sepan... Porque en este video... Voy a... Voy a... Voy a cubrir todo... Voy a cubrir... Cómo funciona... El PLEX... Cómo funciona... La estafa... De PLEX... Cómo... Arreglar... Su computadora... Para que... Trabaja fluido... Y eso... También va a ayudar... Al PLEX... Así que... Todo lo que necesitas... También... Lo voy a tener... En los comentarios... Por favor... Va a tener... Todos los links... A esta aplicación... Y a todo lo que necesitas... En los comentarios... Así que... Mira los comentarios... Para que... Puedes descargar... Todo lo que necesitas... Estoy para ayudarles... Pero por favor... Comparte este video... En su... Página de Facebook... Público... Muchas gracias... Y... Que lo divierten... Buenas mi gente... ¿Cómo están? Este video... Voy a cubrir... Algunas cosas... Que... Ya yo cubrí... Es que... No pensaba... De hacer otro video... Y... Cada vez que... Me encuentro... Con alguien nuevo... Pues... Tengo que darle... Dos links... A dos diferentes videos... Y... Con... Muchas preguntas... O situaciones... Pues... Hay algunas cosas... Que... Quiero... Clarar... Mejor... Así que... Este video... Son... Para la gente... Que... Tienen dudas... Cómo funciona... Plex... Y... Ah... También... Quiero... Enseñarles... Un... Función... De... Plex... De pago... Pero... Le voy a enseñar... Una alternativa... Que... Puedes... Es... Gratis... Y legal... El... Función... Es... El... Que... Utilizas... El... Para... El... Para los movibles... Y... Para... Fuera... De la casa... Así que... Te voy a enseñar... Cómo... Utilizarlo... Otra vez... Es... Función... Que... Plex... Cobra... Para... Utilizar... Las... Tabletas... Teléfono... Bueno... Los movibles... Y... Para... Fuera... Así que... Primeramente... Eh... Si... En... Cualquier... Cosa... En... 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 Un... Del... Sí... En... A... En... En... Món... En... Sí... Cualquier... Es... Mis... con los links en los comentarios. ¿Ok? También que no me haces ni una pregunta, por favor. Esto es para la gente buena, la gente con buena atención, intenciones. No me hagas ni una pregunta antes de compartir este video. Este video, por favor, ayúdame a compartirlo en su página de Facebook público para ayudar que otra gente no le estafan, por favor. Yo no cobro, yo no vendo nada. Así que lo mínimo que usted puede hacer es, antes de seguir pidiéndome ayuda, o si le ayudó el video, por favor, ayuda que otra gente entienda lo que está pasando. Comparte este video en su página público, por favor. Por favor. Es la única manera que voy a contestar sus mensajes. Y no estoy, no voy a aceptar que si un foto, por favor, fiscalmente, comparte este video en su Facebook página público. Si mi español es un poco diferente, o las palabras que uso, perdón, soy de Brooklyn, New York, pero es mis padres de Puerto Rico. Así que soy lo que se llama newyorriqueño. Soy un newyorriqueño. Voy a estar mirando, tengo mi computadora frente de mí, así que voy a estar mirando las notas para lo que le quiero explicar. Así que, en este video, perdóname, perdón, en este video, para no tener dos links a dos diferentes videos, quiero poner uno, los dos juntos. Así que este video va a estar unido al que te explica cómo crear tu propio Plex. Y cómo crear tu propio Plex. Y otra vez, el parte movible gratis para utilizar, para ver sus películas fuera de su casa y en sus tabletas y teléfono. Y te lo voy, te lo voy a enseñar paso a paso en detalle, perdón, cómo crear la biblioteca de Plex, cómo descargar las películas, todo en detalle. Va a estar todo muy explicado cómo crearlo. Pero, por favor, no me empiezo a hacer preguntas si vas a empezar a adelantar el video. Esto no tiene sentido. Así que, con calma, con paciencia, vea este video y entonces, cuando compartas, si necesitas preguntas, si tienes preguntas, me lo haces después que comparte el video, por favor. entonces, vamos a, instantáneamente, otra vez, para ustedes que tal vez saben, pues, ya saben lo que voy a decir. Y algunos, algunos de ustedes dicen que tal vez yo estoy repitiendo siempre lo mismo, que ya saben, pues, hablo con tantas gentes todos los días y todavía, 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 muchos de ustedes no entienden la manera que funcione Plex. Le han mintiendo, le han estado mintiendo por tanto tiempo que no saben cómo funciona Plex. y mientras los estafadores, mentirosos, ladrones, aprovechadores, siguen poniendo sus cosas de mentira y tratando de vender en Facebook, pues, entonces, yo voy a seguir combatiendo contra eso. Y, pues, voy a seguir combatiendo contra eso. Así que, es la razón de este video. He hablado con, como siempre estoy hablando con mucha gente, sale algunos temas que tal vez no lo clarifiqué y quiero clarificarlo. Voy a tener todo, por favor, todo lo, toda información de todo va a estar en los comentarios. Así, recuerda eso. Así que, vamos a ir directamente al funcionamiento de Plex. y cómo funcionan también los estafadores. Primeramente, que necesitas una computadora. no existe el Plex sin una computadora. Y cuando digo computadora, también laptop. Que alguna vez estoy hablando con ustedes y digo que necesitas una computadora y dices, pues, mala suerte, nomás tengo un laptop. Laptop, computadora, son las mismas cosas. ¿Ok? Oh, brother, los detalles, la manera que tengo que decir las cosas para que ustedes entiendan. No sé, por eso se aprovechan los aprovechadores de ustedes porque ustedes no averiguan, no usan el internet, no hacen preguntas fuera de los estafadores, no están curiosos de cómo funcionan las cosas y por eso se aprovechan y ellos saben que ustedes no buscan, no investigan. Ellos saben que ustedes no hacen eso y por eso se aprovechan. Anyways, necesitas la computadora y vas a entender por qué. Hoy en día en el entretenimiento digital sin la computadora estás cerrando las puertas. La razón que te estafan toda esta gente es que ellos son los que tienen la computadora. Así que si no tienes computadora, pues afortunadamente estás a la misericordia de los estafadores y pues ni modo, este video ya no te sirve. Pero si tienes una computadora, entonces vas a poder utilizar lo que tengo en este video. Pueden utilizar el Mac para el Plex. Lo único que la manera que yo enseño cómo crear su biblioteca no va a trabajar con Mac. Así que ponga esa intención. Ok, vamos a empezar. El Plex es un organizador de sus películas fisicalmente. Esta es la manera que trabaja. Otra vez con la computadora. Vamos a suponer que tienes muchas películas metidas dentro de su computadora. Del internet quemado por DVDs no me importa. El punto es y oye bien por favor. El punto es que tienes películas fisicalmente en su computadora o en un disco duro externo. El punto como quieras sigue siendo dentro de su computadora fisicalmente. Y ahora vamos a instalar el Plex a esa misma computadora. Y ahora Plex empieza a leer a través de la información del internet empieza a leer sus películas que fisicalmente tienes en la computadora y le empieza a ponerle posters retratos información lo pone lo más profesional bonito como Netflix. Ok. Oyeron? Esa es la manera que empieza el Plex fisicalmente películas en su computadora instalando el Plex a esa misma computadora y ahora ese Plex empieza a organizar sus películas que tienes físicalmente en su computadora pero el punto es que usted no se quiere quedar frente de la computadora verdad quiere verlo en su televisión ahora para esa parte ya utilizamos ya tenemos la computadora y el Plex en la computadora preparado ya listo ahora para la otra parte puedes utilizar cualquier aparato donde te puedes meter el Plex si un Smart TV un Roku un Fire Stick lo que sea pero voy a quedarme mencionando un Smart TV así que lo que de aquí adelante digo de Smart TV por favor oyen cubre el Roku y el Fire Stick ok así que vamos ahora a ir recuerda lo que tenemos ya preparado ya preparado en la computadora vamos a ir ahora al Smart TV al Plex del Smart TV cuando entras al Plex de Smart TV te salen unos códigos verdad por favor piensen en esa misma pantalla te da un dirección específico te da un dirección específico la programa la compañía Plex te está dando instrucciones que hacer con esos códigos con esas letras y te da dirección Plex TV link lo tienes que poner esos códigos en un buscador de la misma computadora que tienes ya organizado las películas fisicalmente con el Plex ok y cuando pones esos códigos en la dirección del buscador de la misma computadora que tienes el Plex y las películas ahora sabes lo que pasa se sincroniza ok hay un dicho que yo siempre digo que afortunadamente la mentira es más dulce que la verdad y lo que estoy diciendo no es lo que ustedes han pensado y no es lo que ustedes quieren oír no es la manera que le han estado pintando el retrato pero esto es el Plex le estoy diciendo le estoy enseñando y el video le voy a enseñar lo que estoy diciendo es la manera que se crea el Plex ahora oye bien ahora se sincronizó el Plex del Smart TV al Plex de la computadora y después que dejan la computadora prendida ahora puedes entrar al Plex de televisión y entrar a tu computadora y ver todas las películas hello hola gente eso es el Plex me entiendes no hay ningún servicio la compañía Plex no es de un servicio de película no hay ninguna película escondido no hay un servicio trancado en el Plex para activar no existe ningún servicio para activar lo que terminé de decir en la manera que funciona el Plex eso es todo eso es el Plex ahora el Plex tiene un funcionamiento una opción y gratis ok una opción y gratis que puedes compartir tu Plex al público a tus amigos a quien sea ok entonces te da una opción a invitar a través de email invitaciones a sus amigos o familiares para que ellos entran dentro tu computadora para que ellos entran dentro tu Plex y ver tus películas ¿me estás entendiendo cómo funciona Plex ok ahora recuerda ya yo te expliqué cómo funciona la sincronización ya te expliqué el propósito de los códigos el único propósito así que piénsalo bien por favor si los códigos que sincroniza tu computadora a tu Smart TV con el Plex de Smart TV si tú le da esos códigos a un extranjero que estás haciendo no estás activando nada estás sincronizando tu Smart TV con la computadora de ellos para que entonces tú te puedes entrar dentro el Plex de ellos dime dónde cuando tú abres cuando te salen los códigos dime dónde en esa pantalla tú ves que dice dale estos dale entrega estos códigos a un extranjero en Facebook y págale dinero dime dónde dice eso en ningún sitio así que lo que estás haciendo es que esos códigos eran para ustedes para sincronizar su computadora con las películas y el Plex en su computadora pero si se lo da otra persona está sincronizando su Plex de televisión al Plex del estafador es lo único y ahí es que trabaja la estafa a través de invitación que ellos te invitan al Plex de ellos para que tú te metas dentro de ellos la computadora de ellos o que tú le das los códigos y sincronizas televisión tuyo a la computadora Plex de ellos es lo único a ver lo que tengo aquí ok no cubro IPTV nunca es estable nunca es estable si no estás pagando a una compañía legal donde te sale un bill porque romperte la cabeza escriba IPTV en Facebook y vas a encontrar tanto gente pidiendo una lista nueva quien tiene M3U de este país y otra vez todos los días esto no es divertido que clase de manera de ver películas y televisión es eso así que yo no cubro nada absolutamente nada de IPTV porque no vale la pena bueno los gratis no valen la pena los que encuentran en Facebook no valen la pena otra vez si quieres algo estable con una compañía que te va a ayudar tiene que ser una compañía legal verdadero ok eso es lo único que voy a decir de de IPTV vamos a ver aquí ya yo creo que lo mencioné que voy a enseñarle en este video la programa que Plex cobra para ver sus películas en su tablet y teléfono vamos a ver ok entonces la palabra activación otra vez como dije ya saben cómo funciona el Plex así que cuando tú estás diciendo activame no no hay nada para activar no hay nada cerrado escondido trancado en su Plex así que que te están activando absolutamente nada así que están utilizando la palabra para algo que no existe en el Plex lo que están pidiendo literalmente cuando dicen activar lo que realmente deben de decir compártanme es lo que están diciendo ya que ya que le expliqué cómo funciona el Plex y cómo funciona la estafa ahora entiende que la palabra activar no existe en ninguna forma así que lo que están diciendo es que comparte su Plex conmigo para que yo me pueda meter dentro de tu computadora y oye gente si no tiene computadora pues entonces bien entiendo por qué siguen rogando y pidiendo rogando y pidiendo para que te comparten la biblioteca de ellos pero si tú tienes tu propia computadora no sea tan flojero tan vago vea este video que te voy a enseñar fácil rápido divertido personalizado cómo crear tu propio Plex para que tú ustedes sean independientes fuera de los estafadores mentirosos aprovechadores ok así que y también cuando ustedes piden que te comparten piensa bien lo que realmente estás diciendo esto es lo que están diciendo a la gente que tú dicen que tú quieres que ellos te comparten la biblioteca estás diciendo oye comparte tu biblioteca conmigo para que yo pueda entrar en tu computadora y ver las películas que tú tienes pero deja tu computadora prendido 24 horas 7 días a la semana coge el riesgo para mí que se te daña tu computadora porque tú no sabes cuándo yo quiero entrar a ver las películas es lo que tú le estás diciendo así que si tienes computadora y tú puedes repetir lo que yo tengo en este video estás pensando mal de ustedes mismo y flojero y sin pensamiento que otra persona coge riesgo de dañar su computadora porque la única manera que usted puede ver las películas dentro de los plex de ellos es que ellos tienen que dejar la computadora 24 horas 7 días a la semana prendido pero si usted que tiene computadora y tú puedes repetir lo que yo tengo aquí que es bien fácil entonces cuando tú quieres ver una película tú prendes tu computadora y televisión y lo ves cuando vas a salir dormir trabajar lo que sea apagas tu computadora y televisión ves tú no coges riesgo así que porque una persona tiene que coger riesgo para usted porque eres flojero de hacerlo usted mismo si tienes computadora lo puedes hacer punto punto así que deja de rogar rogar y pedir pedir para algo que ustedes pueden hacer para que entonces también no la calidad de la película está mejor porque mientras más personas están metidos dentro de esa computadora más lento y buffing se va a toquear la película así que no piensen de ustedes dejan de pedir algo que ustedes pueden hacer coge control de sus cosas ok así que bien ya sabemos que no existe la palabra activar en ninguna forma lo que están diciendo es compartir es lo que están pidiendo compártanme su biblioteca deja sus computadoras prendido 24 horas 7 de la semana para que yo puedo ver películas cuando me da la gana en lo que está pasando ok vamos a ver para ser seguro que todo está que ya yo hice todo tiene razón de un único laptop vamos a ver estoy mirando las notas para estar seguro que cubrí todo creo que sí así que otra vez en este video voy a tener el programa que te deja ver las películas en sus móviles y gratis y legal y por favor contesto solamente a través de mensaje privado no me dejas nada en mi página en ninguna forma por favor pero aunque sea una pregunta por favor solamente lo haces después que veo que usted compartió este video en su página de facebook público para que puedes ayudar a las otras gentes que no saben ok aquí estoy para ayudarle si algo no entiendes la manera que yo empecé desde 2016 es a través de acceso remoto otra vez todo vea el comentario que está con este video vas a tener todo lo que necesitas toda la prueba todo está en el comentario con este video y vas y ver muchas opiniones y comentarios de gente que yo les ayudé desde 2016 cuando empecé a través de acceso remoto así que es una opción si quieres yo no tenía este video antes así que yo utilizaba un programa acceso remoto que yo entraba en su computadora al frente de usted y yo controlaba todo yo te arreglaba todo te limpiaba la computadora todo 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 y entonces yo haría que usted lo repitiera al frente de mí para estar seguro que entendiste lo que estás haciendo eso es lo que yo hago también si quieren no cobro no vendo nada así que pidiéndole que que por favor comparte este video es lo mínimo que usted puede hacer con una buena persona y cuando me mandan un mensaje privado háblame bien con respeto no muchos de ustedes son mal agradecidos no dicen por favor están pidiendo sin decir por favor nada nada mala mala costumbre tienen muchos muchos de ustedes y después que le doy video y todo nada tiene que decir nada no dicen ningún agradecimiento de nada pero bien como no vendo no cobro pues no estoy para cualquier cosa tampoco pero muchos de ustedes me dan mensaje privado info o me tiran los códigos sin decir ninguna palabra en serio esa es la manera que le creyeron no háblame con respeto salúdame y entonces pídeme lo que quieres pedir así que estoy pensando bien voy a ponerlo en pausa para estar seguro que cubrir todo antes que me despido ok entonces lo cubrí todo otra vez gente ustedes nosotros no somos carníbalas primativos así que nuestras palabras de comunicación es la forma de comunicarnos así que dejan de usar la palabra activación los piénsalo bien los estafadores aprovechadores lo usan porque suena más como si te están activándote algo en tu lado entienden ellos quieren que tú dependes de ellos para que cogen su dinero así que si empiezan a cambiar la palabra y utilizar la palabra correcto y empiezan a decir le comparto mi biblioteca y le cobro entiende no suena tan negocio tan tecnológico perdón no sé tecnología pero si dicen te activamos tu plex por solo lo que sea al mes ves suena más como si tú tienes que depender de ellos que ellos te van a activar algo cerrado en tu en tu roku firestick o smart tv en tu plex así que no dejas que esa palabra malentender en funcionamiento de plex no existe ya saben lo probé y lo vas a ver ya te dije cómo hacerlo y el video este te va a enseñar yo creyendo el plex yo mismo al frente de ustedes y ustedes pueden repetirlo para que vean que no existe ningún servicio la compañía plex es solamente para organizar sus películas en su computadora y nada más y que puedes verlo en sus tabletas y teléfono pero plex no es un servicio aunque lo bajas en un app no es un servicio de películas en ninguna forma si hay lo que se llama canales y lo que esa parte del plex que se llama channels canales lo que hace es que te lleva en línea en páginas donde hay películas es lo único pero no son canales no hay ningún señal que te está entrando entiende solamente estás visitando páginas del internet como ABC CBS Crackle y otras páginas y se pueden poner otras páginas manual también pero cuál es el propósito de poner una página manual cuando puedes descargarlo de la página y ponerlo en su plex para que no tiene que preocuparse si se va a encogelar y tienes que empezarlo de nuevo entiendes así que esa parte de plex que es gratis también no se necesita porque todos los sitios que tú puedes visitar a través de esos canales de plex son las páginas del internet así que no se necesita si no cubrí algo por favor no me hagan ninguna pregunta sin compartir este video en su página público y si me merezco un like a mi página no al video solamente que cada vez que digo me puedes dar un like me lo dan en el video pero no en la página cuando pido un like si le gusta el video está bien pero cuando uno pide un like es para la página no para el video pero para la página si algo necesita aquí estoy para ustedes por favor dejan de ser aprovechados hagan investigar este video ya tienes todo estoy tratando le estoy tratando de ayudarle así que ahora el resto de ustedes que hagan de su parte muchos van a reír a ponerle una sonrisa de reír esa gente son los que están conectados son los aprovechadores o los que están conectados con los aprovechadores ellos no quieren que ustedes tengan conocimiento para hacerlo usted mismo ellos quieren que ustedes sean dependientes de ellos para coger su dinero pero si tienes una computadora este video te lo enseña completo usted y yo tenemos el mismo acceso a todas las páginas del internet que ellos tienen así que porque voy a darle dinero a algo que es gratis para todo el mundo ellos ellos no son las compañías y para la gente que dicen oh pagamos porque tienen contenido y mantener la computadora la gente que hablan así son los estafadores porque legalmente en ninguna manera en ninguna forma yo te puedo cobrar por cualquier razón porque para mantener mi computadora para el internet para organizar esas películas yo no soy dueño de la película así que no importa en qué forma lo están haciendo si te están cobrando para ver la película no importa la palabra que usan que si para el mantenimiento del disco duro si es para ver las películas es contra la póliza de plex y sepa de cualquier persona haciendo eso le van a cerrar ese cuento de plex y entonces ustedes que están pagando no van a poder meterse dentro de plex porque se lo tancaron así que en ninguna manera legal o con la póliza de plex se puede cobrar dinero ni donaciones porque hay dinero como quiera para ver películas en plex me entienden gente espero que ya esto explica todo no sé cómo decirlo otra vez y otra vez así que gracias otra vez por todo y esto es esperaré sus preguntas pero no antes de compartir el vídeo que lo pasan bien gracias vamos a ver ok vamos a empezar ahora a descargar a enseñarte cómo descargar y entonces vamos a organizarlo dentro el plex así que todo lo que yo he enseñado es gratis todo todo 100% todo lo que necesitamos es un descargador si lo estoy diciendo bien y es he tratado de diferentes compañías muchos y personalmente estoy haciendo esto para mí personalmente lo estoy haciendo por unos wow creo que 15 wow casi 15 años más o menos y créanme es lo que le voy a enseñar no hay otro mejor y más fácil utilizar así que vamos a y otra vez debajo del vídeo va a estar toda la información lo escrito en el post ok así que debajo del vídeo va a estar todo vamos a ver y depende cómo está cómo lo está mirando en el facebook si no está debajo entonces va a estar encima pero va a haber mucho escrito y información con los links a todo lo que necesitas por favor no escriba nada en mi página envíame un mensaje privado y le contesto enseguida que puedo vamos a entonces a la programa que necesitamos sin este programa no vas a tener nada de plex no en la forma que le voy a enseñar créeme este es la 100% y cuando lo digo lo digo literalmente 100% de cada persona que ustedes ven en los comentarios y opiniones 100% es gracias a este programa ok que le voy a enseñar ahora ok entonces este programa es gratis por 30 días 30 días otra vez he tratado por diferentes compañías y son un dolor de cabeza mucho clickeando aquí y no son fáciles de utilizar este muy fácil no tiene que entender nada del programa es bien fácil utilizarlo y yo sé lo que ustedes van a hacer van a crackearlo y sabe que si se daña su computadora usted lo hizo 30 días te da 30 días para utilizarlo y eso es suficiente tiempo para ver si realmente vale la pena de comprarlo vamos a ver aquí está y lo puedes poner en español para poder leer lo que están enseñando un año por 12 dólares yo no sé por qué yo conocí una persona de todos lo que de la gente que ayudé y él hizo un año no entiendo por qué porque pagar cada año cuando puedes hacer para siempre una vez de 25 así que y para que sepan a mí esta gente no me están pagando nada ellos no saben que yo estoy haciendo este video así que no estoy ganando yo no cobro yo no vendo yo no gano ni un centavo mucha de la gente que ha ayudado me han querido dar donaciones nunca he cogido ni un centavo nunca y no voy a empezar pero les tengo que enseñar todo y eso es incluyendo este programa así que es de 25 una vez por cada computadora ok y por dos computadoras pues cada uno cuestaría 20 dólares por cada computadora este es el que yo tengo y tengo uno también en mi en mi laptop porque el laptop lo compré después de mi computadora así que 30 días lo vas a poder utilizar si en 30 días no es algo que usted utiliza pues entonces no se tiene que preocupar pero si sientes que realmente es algo que te va a ayudar pues entonces no más cómpralo deja de craquearlo ok algunas cosas valen la pena no lo craquean no no lo craquean cómpralo no más cómpralo ok alguna algunos de ustedes depende de dónde están en el país y qué clase de banco tienen tienen problemas de comprarlo y las razones depende de su banco el banco no le da autorización a la compra y depende del banco su teléfono va a sonar y es el banco que está llamando para estar seguro que es verdadero usted tratando de comprar la programa así que no más le tiene que darle permiso a su banco para que puede comprar la programa lo he visto muchas veces de la gente que ha ayudado así que por eso lo estoy mencionando ok y ya cuando tenemos ese programa entonces como estamos usando el firefox cuando lo instalas vas la primera cosa es cerrar todo ok cuando terminen de instalar el programa dale un poco de tiempo y entonces cierre como 30 segundos después de instalarlo le va a salir algunas ventanas diciendo lo que se instaló lo cierra creo que sale como dos ventanas diciéndole algo nomás cierra esas dos ventanas cierra todo el buscador todo cierra lo completo y ábrelo otra vez y cuando lo abre debería vas a ver algo amarillo indicando que hay algo nuevo en su add-on sus programas del buscador le vas a darle en estas tres líneas y vas a ir a add-ons y vas a encontrarlo te va a preguntar en algunos de ustedes y algunos no darle permiso a activarlo los activa y perfecto lo vas a ver despierto aquí ok y entonces estos son los bloqueadores que le voy a dar pero vamos a el de youtube ustedes no lo necesitan no van a necesitar todo lo que tengo son cosas personalmente que yo quiero pero le voy a dar todo lo que necesita para que funcione para que puedan descargar bien el para ponerle suplex ok ya ahora estamos listos para empezar a descargar por favor pongan bien atención vamos a utilizar una página que es legal para descargar me oyen bien legal public domain movies y este programa el descargador sirve para música también pero vamos a ir a estas son películas que son tan viejos que no hay dueño pertenece a usted y yo le pertenece al público así que no hay dueño así que vamos a ver aquí primero a ver ok y voy ahí la de terror nomás ahora pon atención por favor gente pon atención que esta parte casi más del 90% de la gente que les enseño es el primer error que hacen la cosa es que es la primera cosa que les estoy enseñando que tienen que hacer para descargar y siempre lo fallan así que lo primero que tiene que hacer para que el plex entienda lo que tienes dentro del plex es el nombre no empieza a descargar así tiene el nombre tiene que estar completo como como es en general entonces el nombre verdadero y con el año la razón es que hay películas con más de una película con el mismo nombre y si no le pones el año correcto el plex se va a confundir y va a escoger cualquiera y entonces el poster no va a verse como el verdadero así que vas a hacer esto vas a copiar ahora en esta página por 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 razón no no puedo copiar el año pero 100% en las las páginas casi puedes hacerlo pero eso se puede hacer manual así que ya ves que cada vez que le cliquea algo sale buscador nomás lo cierra no lo necesitas y le das un right click y copy ok copy que es copiar copy alguna vez sale eso no importa lo vas a cerrar ya yo copié ok copié el nombre es lo que tienes que hacer primero por favor gente copiar el nombre primero copy y ahora ir hacia la película recuerda queremos saber el año que es 1968 y algunas páginas nos no vas a necesitar que clicar de play como ves aquí ve aquí dice descarga está este vídeo algunos le vas le van a hacer así pero en muchos vas a necesitar darle clic no importa ya cuando sale eso le toca ahí como ya yo lo bajé porque estaba practicando antes me está diciendo que si quiero hacer un duplique entonces sabe que voy a hacer otra película que no sea este para que lo ven como sale la primera vez vamos a este de abajo yo tengo esta película me encanta mucho muy viejo vamos a hacerlo así otra vez copiar el nombre ok right click copiarlo el nombre copiar el nombre primero entonces a la película esperar estoy esperando que que está cargado completo la página y otra vez algunas páginas no tienes que clicarle y algunos sí le tocas ahí y la página entonces sale aunque la película está teniendo problemas de tocar si la película está en la página va a salir esto le tocas ahí y eso es lo que va a hacer primero ok entonces me toca ese cuadrito por favor ese cuadrito y la razón que copiamos el nombre porque si no mira va a salir con más información de lo que yo necesito así que voy a hacer así y si me olvidó que año era que año era esta película vamos a ver 1959 aquí abajo está no habrá otra vez y ahora por la primera vez y le voy a escribir la historia de lo que sucedió en ese día fatal ok save y descargar como ya yo estaba ya cuando ya cuando abre la ventana ya empieza a descargar pero como mi computadora es muy rápido muy limpio muy fluido y tengo el internet suficiente pues ya viste instantáneo para mayoría de la gente pues vas a ver que se está descargando y cuando termina va a aparecer la ventana enseñándote que ya terminó yo cambié los ajustes para que no me enseñe eso pero ya terminó entonces vamos a centrar porque ya tenemos la película y aquí está la película y otra vez es legal bajarlo de ahí ahora vamos a ponerlo en Plex ok un segundo perdón ok ahora tenemos que preparar la computadora para Plex cuando digo la computadora es a donde va a ir las películas ok oye primeramente gente si empiezan a a descargar mucho piénsalo bien para que no tienen que hacerlo otra vez mientras más descarguen se va a llenar su disco duro ok lo que vas a querer es un disco duro externo y por favor no compre el disco duro externo que cabe en el bolsillo que nomás tiene que enchuflarlo conectarlo en su computadora eso son para estudiantes eso no lo que quieres usted quiere un disco duro que viene con su propia electricidad con su propio corriente ok por favor oye eso bien el disco duro externo lo quieres que viene con su propia electricidad que lo enchufla en la pared no que solamente lo tienes que conectarlo a la computadora porque si no va a necesitar observar utilizar la es la electricidad de la computadora así que quieres un disco duro que trabaja solo ok muy importante pero para el video vamos a hacerlo en esta manera bien entonces vamos a entrar primero a preparar donde vamos a poner las películas así que mayormente la programa la programa que el descargador automáticamente sabe que es una película y lo pone en video y descargar en ingles es downloads así que va a downloads y automáticamente video y entonces yo hice un folder ya quieres ponerle un folder que se llama plex y entonces dentro ahí vas a tener dos ok uno para películas y otro para las serias para las películas no importa para la película puede tenerlo todo mezclado lo que sea ok pero para las serias un ejemplo para las serias vamos a poner no sé qué no sé ni qué nombre poner pero quieres que cada serie tiene su propio folder su propio como se llama el folder en 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 español pero cada serie con su propio folder cada serie y entonces dentro es dentro la serie cada como se dice episodes los seasons tengo que ahora buscar en como se dice no tengo que buscar como se dice seasons en spanish ah shoot let's do this google translate en english en spanish and seasons estaciones no es la palabra que he oído la gente decir en español temporada ok tal vez eso es lo que es entonces movie season temporada cada temporada así que temporada 1 temporada 2 temporada 3 y entonces ahí lo vas a poner así que si empiezas así vas a tenerlo todo muy organizado muy organizado entonces la otra película la otra serie yo digo otra vez crea un folder especial para esa serie y dentro otra vez temporada 1 temporada 2 3 y lo que sea si empiezas así lo vas a tener muy pero muy organizado ahora para sus películas por ejemplo aquí yo tengo uno que dice terror déme borrar esto esto era que yo estaba practicando entonces yo tengo en mi computadora yo tengo uno que dice flex movies y ahí tengo pura película que no me importa están todos juntos pero tengo algunos separados tengo uno de terror y tengo uno de acción de mujeres así que los tengo separados ok en este vamos a hacer uno de terror porque eso es lo que descargué el de terror y ahí es que va esa película lo vas a right click cut que es cortar y vamos a ponerlo aquí right click y paste y ahora está direct ahora está ahí adentro ok entonces ya podemos cerrarlo porque ya la película está ahí pero si quieren hacerlo más corto un segundo si quieren hacerlo más corto que no tiene que hacer todo manual es muy fácil vamos a poner que vamos a descargar otra película ok otra vez que vamos a hacer primero por favor gente copiar el nombre de la película vamos a ver aquí a copiar el nombre copiarlo 19 el año recuerda necesitamos el año que es 1967 le voy a enseñar algo y otra vez tiene que esperar que está ve ahora terminó y otra vez algunas páginas no vas a necesitar clicarle play ya va a salir la bombita la bombita sale entre la aquí la izquierda arriba o perdón derecha arriba o izquierda abajo ok así que la mano derecha arriba o mano izquierda abajo entonces ya copiamos y era el año 1967 ahora aquí es donde usted puede hacer las cosas un poco más rápido ya la película va siempre en en vídeo ok yo lo tengo en otra forma aquí donde cuando cambias el nombre ok mira bien por favor el cuadradito siempre es donde vas a cambiar el nombre y era que 19 que eh si no no que era 1967 aquí 1967 1967 entonces aquí mismo es donde usted le cliqueale a donde quieres que esa película llega para que no tiene que hacerlo manual ya en el instante mente y en esa forma el plex lo vamos a poner automáticamente que se prepara así que si lo haces ahora la película va a descargarse directamente a su plex ok así que vamos a ir directamente al folder de plex y lo queremos otra vez como este terror lo voy a querer que vaya dentro ese folder de terror ok ahora la razón que ustedes están viendo eso ese subtítulo yo tengo mi plex arreglado que automáticamente baja sus títulos cuando yo clique en play pues tengo la opción de verlo con o sin subtítulos y por eso es el SRT ok pero quiero que vean algo por favor estoy otra vez son cosas que yo estuviera haciendo adentro pero les tengo que explicarle más en el video porque no no estoy dentro de su computadora perdón vamos a poner que hay muchas películas aquí y vas a poner esta película dentro en el mismo folder ves el nombre ahora Voyage to the Planet of Prehistoric Woman ¿verdad? si si sin querer usted toca otra película aquí mira bien lo que le va a pasar lo de abajo si tú le cliqueas ya viste ahora la computadora cree que estoy descargando esa misma película lo toqué sin querer y ahora cambió a esa película ahora la película que estás descargando es el mismo pero el nombre la computadora va a creer que es el mismo no más tiene que hacer el right click otra vez y está ahí y ponele el año 1967 ok save it y descargar así que otra vez si la película es diferente es comedia lo que sea como ustedes lo quieren hacer ahí mismo puede digerir a donde el video va a descargarse para que no tienen que hacerlo manual así que cada película individual ya puede estar preparado preparándose dentro el plex ok y otra vez vas a necesitar los perdón los los vamos a para que entiendas lo que estoy los bloqueadores la razón de los bloqueadores sin los bloqueadores ves aquí que dice advertisement ahora mismo hay un anuncio de algo tratando de vender de algo pero nosotros no lo veamos porque lo están bloqueando así que en esta página ahora cada uno encontró tres cosas que estaban en medio y depende de la página que ustedes van pues el clickeador puede ser de embuste pero con los bloqueadores no más vas a ver que debes de clickearle así que es la razón que queremos eso ve advertisement hay un anuncio tratando de tal vez venderte algo o información de otra cosa pero nosotros no lo podemos ver gracias a los bloqueadores y esa es la razón que quieres los bloqueadores bien dame un segundo ok entonces vamos ahora a poner las películas dentro del plex ok a crear su plex entonces primeramente el plex va a estar prendido aquí ok lo vas a ver aquí le vas a dar un right click y open plex ustedes van a poner a poder poner el plex en español otra vez para nosotros ahora está en inglés entonces otra vez donde está donde está el horario y la fecha aunque le toquen aquí no va a hacer nada ya ustedes saben cómo ponerle esto aquí ok lo enseñé con esto cuando le clic ahí no va a abrir nada lo que hace que lo abre aquí es lo que hace lo despierta aquí y entonces le vas a dar un right click open plex y cuando lo abre vas a ver su plex ok como dije también es para música y pues tengo mi música también aquí ahora vamos a crear su plex ustedes no van a tener nada así que no le haga caso a los que yo tengo vamos a donde dice libraries añadir ese plus añadir y vamos a hacer películas tienes que tener ahora sabes la razón que puse un folder separado para las series y un folder separado para las películas no pueden estar mezclados entonces le clic en movie y aquí puedes poner por ejemplo el de nosotros es de terror vamos a suponer que lo quieres así las películas mezclado donde dice películas y uno de terror así que vamos a poner terror ok y next y ahora dice que busca donde te está preguntando donde están las películas pues le clic ahí y sabes que está primero en downloads ok sabes que las películas primero está en downloads y video plex y entonces terror verdad ok es lo que tenemos que hacer entonces vamos a ir en downloads video plex y terror y entonces ya escoge todo lo que está adentro y vamos a añadir y add y donde no había nada ahora está buscando información de la internet y es la razón que quieres ve y la razón que quieres el nombre y el año para que sepa el plex que buscar ok tiene que buscar ahora le voy a enseñar algo otra vez estas cosas son muy detalles ya para crear su plex ya viste que realmente no es mucho pero preparando la computadora pues por eso el video es largo alguna vez vas a encontrar que el nombre tiene algo extra y entonces tú estás mirando a la película y tú estás diciendo pero de donde viene ese nombre de donde viene lo extra yo no veo eso aquí yo copié el nombre correcto donde está ese nombre pues mira le das un right click propiedades properties y details detalle y alguna vez como lo lo ves aquí ve mira aquí vas a ver más información van a estar entre dos sitios donde dice título y donde dice comentario nomás le borra los dos si quieres yo no en este en este asunto no tenemos que hacerlo porque el título es el mismo título de aquí pero muchas veces depende de donde usted descarga la película la persona le gusta poner su crédito y su página o lo que sea y vas a ver más información aquí si yo quiero yo puedo borrarlo completo y no le hace nada así que lo borra busca siempre si ves como dije si ves más información de lo que debe de tener ya sabes dónde buscar entonces lo borra los dos y no tienes que hacer apply y ok nomás ok si quieren pero lo he hecho muchas veces muchas veces nomás clicándole ok y sabes que va a tardar déjalo no empieza a tocar nada depende del tamaño de la película puede tardar más de un minuto y van a creer que se estoqueó que no va a hacer nada que nada está pasando déjalo quieto déjalo ves lo deja quieto y ya está limpio y entonces si había un nombre extra ya no importa así que así que que bajas que hace las películas por favor depende de depende de su país o lo que sea o el idioma si sientes que hay problemas en el poster pues sabes que la mejor cosa hacer es copiarlo en puro inglés sabes que la película está en español pero si copias el nombre original en en inglés no vas a tener problemas de que te salen los retratos en inglés la película está en español pero por lo menos para que todo salga bien cópialo exactamente así le voy a enseñar algo que otra vez son detalles de cosas que yo enseño cuando estoy dentro de la computadora entonces vamos a suponer que no te gusta ese poster le da el lápiz y donde dice poster y vas a ver hay mucho opciones también si no le gusta todavía el que está ahí te voy a enseñar algo aquí mismo mira right click y google search with google y como es un poster significa es una imagen ¿verdad? vamos a imágenes y vamos a por ejemplo este le clique dentro el retrato primero right click y locación copy link location que es copiar el link de locación del retrato y si el retrato no es tan grande todo debe estar bien todavía yo tengo mi plex aquí aquí mismo donde dice enter a url lo voy a right click y paste y descargarlo upload no download upload y lo pasó bien entonces le haces save y alguna vez depende del retrato no trabaja le haces vamos a ir al terror donde está terror scan library que busca dentro de la biblioteca y si todavía no hay retrato refresh metadata y ese retrato no va a servir vamos a a escoger el otro otra vez poster porque no está ahí si trabajó aunque dice aunque dijo que si trabajó pero si no lo ves aquí no lo descargó bien vamos a escoger el otro vamos a el retrato del hombre nomás para que sepa otra vez ese se está moviendo no vamos a escoger que está moviendo nomás cualquier otro vamos a ver ok entonces ay perdón gente otra vez hablando español inglés entonces alguna vez no puedo copy image les dije a ustedes link location y no era correcto copy image location que es la locación donde está la imagen ok vamos a ir para atrás y vamos a right click paste upload vamos a ver y ves ahí está ella entonces save it ahorrarlo y ves así que ustedes pueden personalizarlo en cualquier forma que ustedes quieran pero no me gusta ese lo quiero original y voy a poner ese y guardarlo otra vez y así ok gente así que ves es fácil divertido yo sé que este video es largo pero era nomás de preparación de la computadora que tenemos que hacer así que por eso que cogió mucho tiempo pero ya viste que es nomás descargar meterlo directamente al Plex y ahí está para ¿cómo se dice? para ponerlo en su Fire Stick o Smart TV tienes que poner el Plex descargar y instalar el Plex al otro dispositivo o alguna gente dicen aparato donde cualquier caja que ustedes tienen después que tienen Plex en ese aparato en esa caja entonces cuando entras en el Plex le va a salir una pantalla que te va a dar una dirección por favor por favor gente más de casi 100% de la gente que yo he preguntado que han hecho con esos códigos te va a salir una pantalla y te va a dar unos códigos esos códigos no es para que usted se los da a un extranjero para pagarle esos códigos te da una dirección específica y cuando le entra esa dirección específica en la en la computadora donde ya está su Plex como este entonces se sincroniza este Plex con el Plex dentro de su televisión su caja su Fire Stick su Roku donde quiera que esté ese Plex y ahora todas las películas que tú tienes aquí en su Plex de la computadora ahora lo vas a poder ver en el Plex del otro aparato así que ya ves es muy simple estoy pensando mientras estoy diciendo todo esto que si hay otra cosa pero ya creímos ya hicimos la biblioteca lo hiciste así que este tal vez va a ser mi último video otra vez por favor lea lo que tengo escrito con este video por favor no sean flojeros si adelantan el video van a fallar cosas que deberían de hacer así que por favor lea todo lo que tengo escrito con este video le voy a dar los links a lo que necesitas y por favor y por favor pregunta envíame a través de mensaje privado y solo voy a poner aquí escrito también envíame sus mensajes privados a través de este link es lo que voy a tener escrito por favor no me escribas nada en la página en ninguna forma no me importa qué por favor escríbame y yo le voy a contestar y están pendientes a sus a sus mensajes por favor también si es mucha cosa que tengo que decir están pendientes voy a llamarles voy a utilizar la aplicación de facebook que me deja llamarle a través del teléfono de facebook a facebook así que muchos de ustedes no me entiendo me rasco la cabeza se asustan y me bloquean enseguida que le pregunto le pregunto permiso que si le puedo llamar así que no sé qué clase de adultos se comporta en esa manera que cuando digo me das permiso llamarle en facebook me bloquean hay un chiste ahí escondido pero no lo voy a decir porque yo soy hispano también pero no sé por qué me bloquean no 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 tiene que comportarse así yo le estoy tratando de ayudar así que si yo siento que llamarle es mejor es lo que voy a hacer les voy a llamar así que y no y no me escriban como se dice si están ocupados si están trabajando hazlo cuando están descansados que pueden comunicarse conmigo por favor y otra vez lo último que por favor comparten este video porque voy a tener todo lo importante voy a tener links al video que enseña que la gente que estafa en Plex y voy a tener el video este mismo video explica cómo funciona Plex así que por favor comparte este video que ya este video va a tener todo lo que se necesita y sabes que una cosa en su para que Plex trabaje automáticamente cuando descargue las películas para que haga todo automáticamente vas a tocarle la herramienta y servidor y biblioteca y vas a estar seguro que el primero está chequeado y el tercero primero y tercero otra vez primero y tercero chequearlo y entonces así automáticamente cuando descargas directamente al folder ya cuando entras coge tal vez un minuto solo y empieza a hacer empieza a buscar información a la película para ustedes oye bien y no me oye bien muy importante esta parte esta parte muchos de ustedes lo piden ahora yo tengo un dicho y óyeme bien por favor gente óyeme bien yo tengo un dicho dale un pescado a alguien y le darás para comer un día un día pero enseñales a pescar y le darás para comer para el resto de su vida y eso es lo que yo le estoy enseñando a ustedes que sean independiente para que no tiene que ser dependiente de nadie y de ningún estafador yo no no me pregunta cómo activar esto si ustedes saben entre ustedes quieren ayudarse bien yo no le voy no me no me diga oh quiero compartir con mi abuelita mi abuelito mi hermana mi primo lo que sea no otra vez si quieres enseñarle a tu primo a tu hermano a tu lo quien sea enseñale o dale este video porque es lo correcto yo no le voy a enseñar a ustedes cómo ser independiente para que tú hagas dependientes de otra gente para eso no estoy así que esta parte no me pidas cómo activar esto ok yo lo tengo activado porque mucha gente los encuentro y nunca han oído de Plex y pues entonces yo le comparto unos minutos mientras estamos hablando para que vean mis películas para que vean cómo es lo que parece el Plex porque hay mucha gente que todavía no han oído lo que es el Plex y por eso le tengo esto activado para que yo pueda compartir fuera de mi casa pero los que no son estafadores no necesitan esto porque sin esto trabaja dentro la casa me oyes bien y entonces para otra vez para teléfono tableta bueno para movibles en cualquier forma tienes que pagar ellos cobran algo mensual algo anual o una vez grande para siempre entonces puedes ir a utilizar su premium pero otra vez no me piden esto no en ninguna forma no me importa por favor porque la buena gente no se van a enfadar porque no le enseño este no lo necesitan porque mientras más gente tú le compartes más despacio va a estar tu 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 internet porque todo el mundo se está metiendo dentro ahí así que ustedes para la casa va a trabajar perfecto para todas las televisiones las cajas que tienen va a trabajar así que no necesitan esto en ninguna forma por favor otra vez se lo digo y se lo estoy diciendo por favor si la buena gente van a hacer lo correcto usted que está mirando esto si esto le ayudó por favor haz lo correcto comparte este video en su página público de Facebook por favor para que ayudas a otra gente que que aprender que no se necesita pagar para Plex por favor si me puedes dar un like a mi página se lo agradezco también pero otra vez es algo que yo sé que no tengo que pedir de la buena gente voy a ver voy en el Facebook voy a ver cuánta va el Facebook me enseña cuánta gente ve el video y yo sé que ni 10% de eso afortunadamente van a compartir el video y es triste muy triste es la razón que le siguen estafando a ustedes porque la gente que empiezan a aprender no no saben agradecer no saben agradecer se quedan con el conocimiento y no le importa si la otra persona le están estafando y eso es triste es triste que yo yo no cobro yo no vendo desde 2016 estoy haciendo esto para ustedes toda la gente que ustedes ven en inglés en español de muchas partes del mundo Inglaterra Colombia Venezuela Ireland y todos me dejaron entrar a la computadora y he cogido mínimo de dos horas hacer todos los ajustes arreglar computadoras que casi no servían y nunca he cogido ni un centavo y entonces yo les ayudo gratis siempre entonces ustedes ahora tienen este video para que pueden hacer su propio plex para que no le estafan y realmente no saben cómo decir gracias a muchos de ustedes wow no me explico cómo no no me explico no tengo ni palabra así que a la buena gente no es lo que estoy diciendo ahora no le van a enfadar a la buena gente ustedes si van a hacer lo correcto lo justo por favor van a compartir este video en su página si no sabes pregúntame y por favor dame un gusto ayúdame compartir este video para que otros sepan voy a poner todas las informaciones de todas las cosas de los videos y todo lo que necesitan todo escrito debajo de este video y depende de de donde ven este video puede estar encima no sé puede estar encima por debajo por el punto que va a estar escrito todo y por favor envíame un mensaje privado por cualquier cosa aquí estoy para ayudarles aquí estoy para ayudarles pero no me preguntan nada si no lo han compartido mi página no voy a contestar ni un ni un ni una pregunta sin ver que ustedes están agradecidos primero por este video y la única manera de enseñar que estás agradecido es que compartieron el video en su página por favor y espero que no perdón si algo no cubrí si sientes que no cubrí algo o cualquier cosa otra vez nomás envíame un mensaje privado si sientes que falté algo de cubrir pero no me hagan no me hagan ninguna pregunta por favor no debería de preguntarles que comparten este video para que otra gente sepa la verdad ok muchas gracias